¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase, acompáñenos. Primera Clase Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho de ser de mí Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho de ser de mí Dime que sí, y que me quieres mucho de mí Dime que sí, y que me quieres mucho de mí Dime que sí, y que me quieres mucho de mí Es un cumple feliz, muy feliz, estamos todos en esta reunión Es un cumple feliz, muy feliz, estamos todos en esta reunión En su familia llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que complazas a muchos amas Y la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, y que complazas otra vez Que ese aplauso bien bonito, que se escuche Ahora sí, ¿cómo estabas, hermosa de gratis? ¿Bien? ¿Cómo te sientes hoy? Pues bien, gracias a Dios ¿Cómo lo has pasado? Excelente ¿Qué tal el día? Pues, muy nervioso, pero bien Me encanta, me encanta, muy bien ¿En ese momento nos regalas una foto con el mariachi, por favor? Regálanos una foto con el mariachi, por favor Si quieres, puedes pasar un apóstico con el mariachi Ahí en la mitad, por favor Dice Es mi niña bonita, cada día más preciosa 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 Con que la voy a querer Mi niña bonita, cada día más preciosa Mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Quien sea primaveros, quien sea flores nuevos Quien ha venido entero por vivir, por vivir Y dice así No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Muy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Muy gracias al cielo que recuerdo a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes que no te voy a contar Si ella te queda, que es mi amor Si estás preso Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso se ve bonito para la reina de esta noche Seguimos de líneas canciones para ti Y esta canción de parte de tus corpitos con mucho amor Y pensé que te cargaba en mis besos el día de hoy Tan rápido ya quince años De los besos no ofrecer Y recordar toda la alegría que me has tenido Y mirar en el ser hermoso Y mirar en el ser hermoso Y mirar en el ser hermoso Como si de arriba Me dieron demasiado Como si jamás Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que yo Ay, como no crezcas más Sí Bravo ¡Ese aplauso bonito! Y esta pareció ser parte de este molito que escuché ¿No? Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba, y veía mi cuerpo que te di, el respeto, sobre el rey y el perfil, contigo el vento, jamás fui tan feliz. María fue sin ti, dos viernes y dos frías que te di, pateando en la oscuridad, de mi vida intercambio, soñar no cuestiono, y con los ojos húmedos, te veía cantar y no estás, en la cima del amor, yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, en tu mirada, y el timbre de tu voz, me da la piedra, y nunca más quiero que te voy lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y en el espejo me miraba, mi amor, yo te amo. Hoy hace quince años que yo me nací, a un ángel más hermoso que el amanecer, llegan ramos de rosas, maricalos y cosas, todo estrés de amor, sonreo. Tatiana, 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 tatiana ha empezado a decir mamá, que sonríe, cuella y duerme en brazos de papá, le regalan su cora, dormirá en blancas lunas, que bendijo su paz. Es un ángel. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la vela del eterno, para ser la luz, que ilumine mi sendero, para ver y ver con el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad Parece mi tristeza, la felicidad Es un sueño que se ha vuelto, realidad es flor Un perfume a pasar, no es solamente amor Es un ángel, es un ángel, es un ángel Es un ángel, es un ángel, es un ángel Es un ángel, es un ángel, es un ángel Es un ángel, es un ángel, es un ángel Y al mirar tus lindos ojos y mirar tus lindas formas Todos dicen bien fuerte ¡Ay! ¡Tatiana! No, pero ¿cuál Chabela? Se llama Tatiana, hombre Va de nuevo listo, prepáramos ¡Ay! ¡Tatiana! ¡Palma, palma, palma! Bueno, y ahora me va a regalar una bullita La mesa más alegre de la noche ¿Dónde estamos que se la van a pegar esta noche hoy? Y el zorro que me quieres, el zorro que me despeces Todos dicen ¡Ay! ¡Tatiana! ¡Ay, Tatiana! ¡Tatiana! ¡Tatiana! Sin nombre que yo siempre Bueno, en este momento Natis, me vas a prestar atención un momentico, por favor Quiero que todos estén muy pendientes Toda su concentración esté aquí Porque nuestra bella, hermosa Tatis Se va a aprender los siguientes pasitos que haga el mariachi Y vamos a ir a bailar con nosotros ¡Listo! Este es el primero y más fácil que nos den es el show del mariachi ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Y un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primera clase! ¡Y el siguiente pasito para todas las damas! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Quiero bailar al lado! 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 ¡Sí, señor! En este momento recibimos a Tatiana ¡Con un fuerte aplauso! Bueno, me vienes a bailar con nosotros Pero no vienes sola, ¿me sacas? Cuatro amigas que también vengan a bailar con el mariachi Cuatro amigas, cuatro amigas, cuatro amigas ¡Cuatro mujeres! Eso, cuatro mujeres, cuatro mujeres que vengan a bailar ¡Sí, señor! Una, dos Hola, yo soy del baile con Ernesto Pérez Te vengo a saludar, ¿me conoces? Pero es de ti, sí, sí, yo soy tu amigo Tu amigo fraile con Ernesto Pérez Te vengo a saludar, soy una planta Sin mucho color, cuida del agua Te vengo a decir, yo soy tu amigo Tu amigo fraile con Ernesto Pérez Bueno, en este momento, por favor Hermosa Tatiana, me vas a elegir a uno de esos mariachis para marinar El que tú quieras, el que quieras, el que quieras, el que quieras, el que quieras Rápidamente, a ver los mariachi A ver, a ver, eso, eso Te lo regalo todo tuyo Y tienes cuatro, un poquitito más difícil La última que me escoja mariachi tiene penitencia aquí en la mitad, listo Cada un cabellito mariachi A la una, a las dos Ay, yo creo que fuiste tú, mi amor, no pasa nada Los últimos serán los primeros Van a tomar el mariachi Van a tomar el mariachi de la cintura por detrás Moviendo la cinturita, moviendo la caderita Nos pimo, nos pimo Y un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta, esta noche voy a entrar en la vicera La cardiaca, esta noche voy a entrar en la bicera ¡No sé exactamente lo que era el mariachi! ¡No fuimos, no fuimos! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Primera clase! ¡Ele vale del perro! ¡Que lo baila de lado! ¡Que lo baila de bajado! Pum 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 puka' Quiero millar para la playa Queen Hmm Quiero un en mis días In mis sueños te condeno yo were ¿Pero porque estas tiemblando? Bueno otra vez como para que entremos en confianza In mis pasos Quiero en mis novencias Ay, como se ríe ahí, ¿no? La vi, la viste, si la viste, Tatiana, la viste, claro. Y todos dicen, ay, Tatiana. Tatiana. Otro aplauso para ella, que se lo merece. Bueno, hermosa, hermosa, Tatiana, te hacemos entrega de este bonito recordatorio para ti, un bonito mariachito también. También te hacemos entrega de unas bolitas para el yami, no mentiras. Te hacemos entrega de una bonita postal para ti. Y no siendo más, familia, Dios los bendiga, cuídense mucho. Y chao, chao, un aplauso para el marache. Hola, amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como mariachijuvenilprimerclase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. ¡Primera clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Gracias!